Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos agregar una tarjeta de crédito o débito dentro de Amazon, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Amazon es una de las plataformas más populares a nivel mundial y lo cierto es que en esta plataforma podemos realizar muchísimas compras, desde juguetes, objetos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de Amazon, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas, pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos agregar una tarjeta de débito o crédito en Amazon, que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema, para esto basta con dirigirnos a nuestra computadora y una vez acá en tu computadora vas a venir a tu cuenta de Amazon, de hecho si tienes problemas para iniciar sesión con tu cuenta, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a recuperar tu cuenta de Amazon, pero bien, una vez que ya hayas entrado en tu cuenta de Amazon vas a ver una interfaz como esta, si no la ves procura venir a la página principal de Amazon, cuando ya lo veas vas a venir en la parte superior derecha donde dice hola, vas a darle allí y automáticamente te va a dirigir a las configuraciones de tu cuenta, donde debes buscar la opción de tus pagos, una vez que estés dentro de tus pagos vas a ver que te aparece la billetera, en este caso te aparecen tarjetas y cuentas y en la parte inferior recompensas y saldos, acá la opción que nos interesa es la que dice tarjetas y cuentas, simplemente le das en agregar un nuevo método de pago y acá hay diferentes formas de agregar una forma de pago, en este caso puedes agregar tarjetas de Amazon, cuentas corrientes, etc, pero la que nos interesa es la que dice agregar tarjetas de crédito o débito, simplemente lo seleccionamos y acá te va a mandar a colocar tu número de tarjeta, luego el nombre de la tarjeta que sería el nombre que está reflejado en la tarjeta, la fecha de vencimiento de la tarjeta, le das en agregar tu tarjeta y listo, lo más que te puedes solicitar es el número que está en la parte de atrás de tu tarjeta, como pudiste ver es bastante sencillo agregar una tarjeta de débito o crédito en Amazon, ya que simplemente debes ingresar al apartado que te mencioné anteriormente, verificar la tarjeta y listo, si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like, también te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada, también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología, un saludo y adiós.